Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Wimbledon, como no, en individuales masculinos, con otra ronda más, en la cual vemos que, bueno, ha sido aquí unos partidos muy interesantes, sobre todo el último que se ha jugado, que ahora lo comentaremos. En primer lugar, Djokovic ha ganado, David Confant también a Fernando Verdasco, que, bueno, lo ha intentado y una lástima, la verdad es que ha perdido algunos puntos de break que tenía bastante buenos. Y aquí Guido Pella ha ganado, Guido Pella, ¿no? Ha ganado a Milos Raoni, que la verdad, en serio, ha jugado un partidazo Pella enorme. Roberto Bautista lo mismo, o sea, enorme, está jugando aquí en Wimbledon estupendamente, así que, nada, estupendo, ha ganado Benoit Pair, o Pair, o como se pronuncie. Luego ha ganado Sam Quirrey, que, bueno, ya sabéis que jugará contra Rafael Nadal. Y, bueno, pues ahí lo veremos, ¿no? Así que, nada, la cosa está más o menos así para que os vayáis fijando. ¿Vale? No, Djokovic contra David Goffant. El que gane, pues, contra el que gane de Guido Pella contra Roberto Bautista. Luego, Sam Quirrey contra Rafael Nadal. Ken Ishi Kori contra Roger Federer. Así queda todo. Si Nadal gana el próximo partido y Roger Federer también, jugarían entre ellos. ¿Vale? Jugaría Nadal contra Federer. ¿Cuándo se van a disputar estos partidos? Pues el miércoles. Así que, nada, muy interesante todo. Y, madre mía, la verdad que Berrettini ha hecho un partido bastante, bastante lamentable. Aunque la mentalidad me ha gustado mucho. Sousa también, a ver, lo ha intentado. Y Nadal enorme. Y, bueno, Nishikori también ha hecho un buen partido. Al igual que Kukuskin. Kukuskin. Y, bueno, pues, aquí Quirrey y Sangrin. Pues, la verdad que también es muy interesante el partido. No sabía yo quién iba a ganar. Así que, nada. En fin. Espero que os haya gustado, como siempre. Recordad que podéis apoyar los vídeos. Que podéis pasaros por el canal. Y a investigar un poquito todos los vídeos que tengo de tenis. De God of War. De muchas otras cosas. Así que, nada. Ahí lo dejo. Espero que, que nada. Que sea de interés todo esto. Y me estoy enrollando ya un montón. Así que, estoy con un sueño, gente. Estoy con un sueño que digo. No voy a hacer este vídeo, pero al final lo he hecho. Porque, a ver, tampoco me ocupa mucho, ¿no? Son tres minutillos. En fin. Dejo de dar la chapa. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.